Eras como el mar, como el tiempo azul, a veces pequeña, o tras un torrente de amor y de luz. Eras como el mar, yo te amaba tanto, y te vi partir, te dejé partir, un día en silencio, cuando en mi ventana se moría el sol. Yo te vi partir, yo te vi partir. Fui desde esa vez apenas una sombra, y nada más un hombre sin amor. Fui como un niño que ha perdido la alegría. Y tú, pensarás en mí, pensarás en mí. Cuando tengas frío, cuando sientas miedo, estés por llorar. Pensarás en mí, tal vez pensarás. Entonces teníamos palabras y sueños, y besos, y cosas. Entonces vivías, yo también vivía, entonces estabas, entonces me amabas, entonces me amabas. Fui desde esa vez apenas una sombra. Nada más un hombre sin amor. Fui como un niño que ha perdido la alegría. Fuiste como el mar, como el tiempo azul, y un día de otoño, cuando en mi ventana se moría el sol. Yo te vi partir, yo te vi partir, te dejé partir. Música Gracias por ver el video.